Todo empezó aquella noche que te vi, nuestras miradas se cruzaron y por ti yo me rendí. Cuánto silencio en esta vieja habitación, desde que te fuiste de mi vida, yo sigo esperando que el viento sople a mi favor, y que traiga de vuelta la pasión que se robó. ¿Cuántos momentos que vivimos tú y yo? ¿Quién lo diría que eso acabaría? Enamorado por primera vez. ¿Cuántas promesas? Se han quedado sin cumplir, se han convertido en sueños sin un fin, pero sigo insistiendo que algún día volverás, y que traerás de vuelta nuestra felicidad. Porque tú eres solo para mí, una mirada ya caí, enamorado por primera vez. Y yo, que solo vivo para ti, desde el momento en que te vi, enamorado por primera vez. Y por siempre, para siempre, te amaré.